El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a uno de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte? Y él les dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed? ¿O forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará, os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos al final del año litúrgico, decía al inicio. El último domingo y concluye con el final de los tiempos. Esto que estamos viviendo, estamos llegando al final de los tiempos, ¿no? Siempre está más cerca. Estamos en la conclusión de la historia. En el, dice, el momento culminante fue la venida de Cristo, que hizo lo que sería la obra salvífica, ¿no? El misterio de la salvación. La historia de salvación, se dice, ¿no? ¿Por qué una historia de salvación? Porque también hubo una historia de perdición. Un momento donde la humanidad entera se ha separado de Dios. Entonces viene Jesucristo y trae la vacuna, la verdadera vacuna. La que cura, la que sana lo más profundo, ¿no? Esa muerte en nuestro interior, esa incapacidad de amar, esa insatisfacción de no poder ser nunca felices. Siempre al final parece que acaba ganando el mal. Los curo. En la injusticia. Y entonces, por eso esa historia de salvación. Momento culminante en la venida de Cristo, que te abre esa puerta para el reino de los cielos, ¿no? El reino de Jesucristo. Se inaugura. Y está en crecimiento, ¿no? Cada vez más se unen a este, a este reino. Pero está la libertad de cada uno. Que aún teniéndolo todo, ¿no? Imaginaos, sale la mejor vacuna ahora. Que nos la están vendiendo, ¿no? La vacuna para el coronavirus ya solo es el 97% de infabilidad, vamos a decir así, o fabilidad. Solo un pequeño porcentaje de algunos, ¿no? Serían de 100, de 100, 3 que acabarán atontados, ¿no? Pero solo 3 de 100, bueno, nada. La cuestión es que, dice, imagínate que está una vacuna infalible totalmente porque da felicidad, porque restaura, porque te da otra vez la amistad con Dios, la vida eterna, ¿no? Te da lo que está anhelando el hombre en sí. Pero lo que pasa es que si tú no te la pones, si no la quieres, no la tienes. Pues aquí, digamos, con este evangelio, con la primera lectura que habla de Jesús, o sea, el buen pastor va en busca de sus ovejas, va en busca de la humanidad entera, que estaba lejos de Dios. Entonces, aunque hubiesen justos, necesitaba que viniese Dios mismo en persona a restaurar lo que se había roto, lo que se había perdido, lo que se había desvirtuado, ¿no? Lo dice, entró la muerte en el mundo, pues tuvo que venir Jesucristo para vencer o darle una estocada mortal a la muerte. La segunda lectura decía que aún esa muerte aún tiene poder, por eso la enfermedad, la vejez, la muerte, el pecado, que aún lo vemos, que actúa en nuestro cuerpo, queremos hacer, a veces, queremos hacer el bien y nos sale el mal, queríamos amar a todos, pero a ese no lo soportas, todo esto. Dice, pues el último enemigo a ser aniquilado será la muerte, muerte física, pero también la muerte que provoca el pecado, ¿no? Ya, el pecado y la muerte destruidos. Y entonces dice, ya con relación a este evangelio, que llegará ese tiempo que viene Jesucristo, el Hijo del Hombre, a restaurarlo todo, ¿no? Y se sentará en su trono de gloria para juzgar, ¿no? Y distinguirá lo que son ovejas a cabras, ¿no? Es una forma de decir, ¿no? No sé si vosotros, pues sois personas que habéis vivido en el campo y conocéis esa diferencia, ¿no? De la docilidad de una oveja a la... ¿Cómo se puede decir? La indocilidad de las cabras, que siempre se suben por ahí, se suben a los montes, se suben los... Y no siguen el rebaño. Bueno, eh, tienen este punto, ¿no? En su genética de más por libre, ¿no? Como dice, como un gato, ¿no? Los gatos que también son independientes, yo no quiero hacer nada. Bueno, pues lo mismo en este caso, ¿no? Separar unos de otros, ¿no? Curioso que digan, ¿no? A las derechas, las derechas, ¿no? Y parece que las derechas son más la iglesia, ¿no? No es siempre así, ¿eh? Hay que... Derechas e izquierdas, ¿no? Y dice, pues dice, a las primeras, primero esto, ¿no? Daros cuenta que esto es para aquellos que no sabían lo que era la salvación. La salvación está en Jesucristo, no en obrar bien o obrar mal. La salvación está en Jesucristo, en creer en Él y dejarse perdonar por Él, abrazar por Él, restaurar por Él. Entonces sí que te ponen un camino de santidad, de justicia. Pero dice, esto serán reunidas todas las naciones de la tierra. También aquellas que no escucharon nunca de Jesucristo. Y dice, ¿y por qué? ¿De qué manera serán juzgadas? Según la ley natural que tenemos en cada uno que te dicta lo que está bien, lo que está mal. Y entonces dice, venid a mí, benditos de mi Padre, ¿no? A los justos, dice, a los justos, que se ajustaron a esa ley natural. Y le decía así, porque yo tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve en la cárcel, estuve enfermo, me disteis a visitarme, ¿no? Y ellos dicen, se preguntan, pero, oye, no me di cuenta. ¿Cuándo fue? Pues todo lo que hicisteis en aquellos, mis humildes hermanos, estos, esta clase de personas, esos que están sufriendo en esta vida. También los que el Señor ha llamado a seguir a Jesucristo, que ha sido el más humilde de la tierra, ¿no? El hombre más humilde, siendo Dios, se hizo esclavo por todos. Pues este dice, los que siguen al humilde, al Cordero, todo lo que hicisteis por ellos, los que acogisteis a mis hermanos cristianos de verdad, no solo de nombre, de verdad, que vivieron como Cristo, a mí me lo hicisteis. Fijaos, San Pablo, cuando empieza su evangelización, ¿no? Las misiones, les dieron por todos lados, lo metieron a la cárcel, lo flagelaron, lo apedrearon, ¿no? Y dice, ¿cuántos también lo acogieron? Pues dice, sin darse cuenta, cuando tú haces el bien a otro que está necesitado, es a Cristo que se lo haces. Tú que estás en la iglesia te das cuenta, o sea, eso ya lo sabes, pero uno de fuera no lo sabrá, solo lo sabrá al final de los tiempos. Tú tienes esta gran suerte, esta fortuna, esta elección de Dios, que a ti ya se te ha desvelado ese misterio. El otro es Cristo para ti. Todo el bien que tú hagas al otro, a Cristo se lo estás haciendo, a Jesús, a Dios. Y te dirá sí, nos dirá a nosotros, se lo dirán a aquel que nunca oyó hablar de Jesucristo. Ven a mí, bendito de mi Padre, al reino que estaba preparado para ti, para vosotros, para la humanidad, desde la creación del mundo. Lo que perdisteis, yo os lo devuelvo con creces. Y en cambio a los otros, los que eran las cabras, los que han querido hacer su voluntad. Dios, déjame, no me hables de Dios, no me hables de nada, yo hago lo que me da la gana, yo me hago ley. Yo me hago mi propia ley, lo que se llama la autonomía moral. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Y si el otro me molesta, fuera. Los humildes, los pequeños, los, los, ¿cómo se puede decir, no? Los malformados, que ya no nazcan. Hoy en día, que se ha de muchas leyes que dictaminan, este no merece vivir. O pensamos, ¿no? Siempre cubierto por una cierta bondad. Es que va a tener una vida, mucho sufrimiento, no vale la pena. Nosotros lo quitamos de en medio. Los síndromes de Down, o tantas otras personas, ¿no? Los débiles, fuera. Los humildes, fuera. Y dice, apartaos de mí. Malditos, dice, ¿no? Malditos. Porque habéis despreciado la bendición. Vosotros que estabais pensados para la vida eterna, para la felicidad. Ir al lugar que estaba preparado, ¿para quién? Dice, ¿para quién? Para el diablo y todos sus ángeles. Los rebeldes, los que no querían nada con Dios. Pues dice, y también dirán lo mismo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo ha sido que no te hemos visto? Pues todo lo que no hicisteis por uno de mis humildes. Los pequeños, los sanawim, ¿no? Los que solo tenían a Dios por defensa. Pues dice, ¿no? Y uno es una condenación eterna y otro es una vida eterna. Por eso dice, este momento, ¿no? Nos pone la iglesia en este final de año, poniéndonos también el final de los tiempos. Eso llegará un momento, por eso toda injusticia que parece que hoy no queda, no hay justicia, decimos, ¿no? Todo lo que se ha hecho mal, ¿qué? Se lo lleva al viento. Y dicen, no, no. Todo queda escrito. Y un día se recogen los frutos. Por eso no te desanimes tú hoy a seguir siempre lo que es bueno. Lo perfecto, lo santo. Y así, hermanos, ¿eh? Todo esto, todo lo que vosotros habéis sufrido por el bien, todo eso quedará recompensado. Primero de todo, por creer en Jesucristo. Y segundo, porque seguisteis lo que dictaba vuestro corazón, ¿eh? Vuestra conciencia bien formada te dice, esto es bueno, esto es lo bueno. Amar es lo bueno. Bien, hermanos, acojamos esto a Jesucristo que viene como Rey del Universo. Pondrá todas las cosas en su sitio y vendrá la verdadera paz, la verdadera justicia en medio de nosotros. En el reino que Dios ha preparado para nosotros. Continuemos, hermanos.